Supuestamente terminabas contrato en este 2022, se habló de que ya está pactada una renovación, ¿cómo están en esa parte? Porque seguramente mucha afición está tratando de encontrar certidumbre y tranquilidad en ese tema, tomando en cuenta que bueno, eres una de las figuras de este equipo. No, no creo que sea momento ni lugar para hablar de esto. Creo que es algo que llegado al momento se va a comunicar, sea cual sea la decisión. Le vuelvo a repetir, yo estoy muy feliz acá, estoy donde quiero estar y bueno, creo que el club también valora mi actitud, mi compromiso más allá de lo que he hecho dentro de la cancha y eso también me pone contento porque hoy en el fútbol es difícil por ahí encontrar esto, además de valorar obviamente y evaluar lo que uno hace dentro de la cancha, tener en cuenta lo que hace fuera de ella, porque es realmente importante y cuando no haces las cosas bien sí te lo critican, entonces, nada. Te hago esta pregunta, puede ser la respuesta tajante, no hay ningún problema, no pasa nada, la renovación todavía no se firma entonces. No. Bueno, no ha firmado Dinero, se había dicho que ya estaba firmado, ha jugado seis torreos, Dinero con los Pumas, 79 partidos promedio, goles 30, efectividad de gol 13.0, gol cada 201 minutos, tiene 27 años de edad. Es un buen jugador del equipo de Pumas, un buen centro delantero. Y que podría llevar más goles. Si tuviera alguien que le ayudara. Imagínate, también, en todo este periodo que el Estado, encontrar mayor profundidad. Imagínate, Alan Mosso dice, Pumas necesita títulos, que lo escuchen los directivos de Pumas, que Pumas necesita títulos. Atención, atención Pumas, atención directivos de Pumas. Dinero, dice, Pumas es un equipo grande y necesita títulos, ¿estamos de acuerdo? Sí, claro. Por supuesto. Lo de Aldrete, porque Lini lo conoce de las Fuerzas Básicas de Morelia, desde que era muy joven. Ahí lo conoció, lógicamente. Yo creo que también, en el caso de Pumas, y Hugo lo sabe mejor que nadie, siempre ha sido esa la filosofía. Que surjan jóvenes de cantera, apuntalados con extranjeros de muy buena calidad. Pero que se consiguen títulos. Y en algún momento conseguir un título, por supuesto. Y los que brillan, salen pronto, los venden y vuelve a repetirse la historia. Aquí el tema es que Pumas ha quedado lejos del título. Quedó en una final, la que perdió. La final que perdió con León. Pero yo coincido que sí se requiere, para tú, validar tu proyecto, sí se requiere un título. Dos finales, una con León y otra en Coca-Cola. De Liga de Campeones de Coca-Cola. Liga de Campeones con Seattle. Seattle Sanders. Bueno, Hugo, tú que fuiste de Puma y saliste de la cantera de Puma, ganaste dos títulos seguidos. ¿Necesita Pumas urgentemente un título? Se está armando el equipo como para hacer cada temporada más fuerte. Pero si siguen desprendiéndose de jugadores importantes, como es el caso de Mosso. Recuerdo que los centros que daba Mosso para Dineno eran los más efectivos y constantes. Ahora, como bien dice Sinel, cuidado con Dineno, porque el jugador más atractivo de Pumas ahora mismo para ser contratado por otros equipos es precisamente Dineno. Y si no ha renovado el contrato, hay un riesgo tremendo de que se pueda ir un hombre tan importante como se han ido delanteros. Como este Carlos González, que se fue. Carlos González. Que estaba haciendo un pilar tremendo. Se fue a Toluca, Carlos González. Y entonces, pues se fue. Y se fue a Tigres, ¿no? Se fue a Tigres, pero ahora parece que se fue a Toluca. Y antes Castillo. Y antes Castillo, que lamentablemente... Chileno, era un jugador importante. Seleccionó, jugó bien con Pumas, pero después se leccionó. Y ahora, cuidado con Dineno, porque seguro que hay varios equipos que se lo quieren llevar, porque es un jugador muy atractivo. No, Hugo, perdería mucho Pumas. Debilitando Pumas, pues para pensar en... Por eso, José Ramón, entonces tiene que Pumas mantenerse durante dos, tres años con un equipo fuerte. Y que vayan incorporando jóvenes y gente importante para pensar en conseguir o pelear por un título. Porque si no, va a estar complicado las referencias de estar jugando, 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 pero sin llegar a pelear por el título. Yo creo que falta que lleguen un par de extranjeros a Pumas. Así lo creo yo. Un par de extranjeros de buen nivel, porque Pumas está operando en números negros. Me parece que ya opera en números negros. Por lo que ha vendido y lo ha manejado bien la directiva. ¿Y Talavera? Bueno, Talavera pedía dos años más de contrato. No, estoy de acuerdo. A los 40 años. Talavera era fundamental en Pumas. Fundamental. Fundamental. El portero González no es malo, es un buen portero. Oh, claro. De estilo parecido a Talavera. Talavera fue muy importante el darle solidez, José Ramón. Sí, con la experiencia, le daba confianza, mucha confianza. Anduvo en un muy buen momento. Yo creo que también lo pueden resentir, aunque Gil Alcala es un buen portero. Y González también es un buen portero, ¿no? Sí, también un buen portero. El otro es de selección nacional. Es decir, el otro es un buen portero. Gil Alcala. No, Talavera. En cuanto a un proyecto, en cuanto a proyecto se refiere que en México no es muy común que se respete el proyecto. Yo te diría, Lilini, claramente hay un proyecto que ahí está, ¿no? El caso de Diego Coca, por ejemplo, en Atlas, o Larcamón en Puebla. En México es muy difícil que haya un proyecto, que haya un respaldo al técnico para que pueda... Que se respete el proyecto. Que se respete y se respalde y se apoye. Creo que sí es el caso de Pumas. Creo que es el caso de... Yo veo a Lilini muy respaldado por la directiva. Muy respaldado y eso te da confianza para trabajar. Bueno, pero es que también viene de la mano. Cuando te respaldan, tú pones todo en la cancha, buscas refuerzos y tratas de hacerlo mejor en la cancha, respaldando la filosofía, en este caso de Pumas. No es fácil que en México se respeten los proyectos. No es fácil. Para nada. Y menos el de Pumas, que es tan complicado, ¿no? Porque tienes que usar jugadores de la cantera. Bueno. ¡Gracias!